Una mañana fría Me dijiste que ya no podías más Que de antemano ya sabía El desenlace del triste final Pensando en la osadía De que seas mía algún día De besar esa boca que es mía Y tal vez no volvería a pasar Pegaría que un oráculo me diga Cuando va a explotar Yeah Oy 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 Va a explotar Oy 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 Va a explotar Una mañana fría Me dijiste que ya no podías más Que de antemano ya sabía El desenlace Del triste final Pensando en la osadía De que seas mía algún día De besar esa boca que es mía Y tal vez no volvería a pasar Pegaría que un oráculo me diga Cuando va a explotar Cuando va a explotar Pegaría que un oráculo me diga Pegaría que un oráculo me diga Cuando va a explotar Yeah Yeah Oy 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 Va a explotar Pegaría que un oráculo me diga Gracias por ver el video